Los dos aviones fletados por el gobierno de Brasil con 34 brasileños y sus parientes repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, aterrizaron este domingo en el país suramericano, donde permanecerán en cuarentena durante 18 días. Las aeronaves VC-2 de la Fuerza Aérea Brasileña llegaron a una base de Anápolis, estado de Goiás, poco después de las 6 de la mañana hora local. Los evacuados permanecerán en el hotel de la base aérea de Anápolis, que ha sido adaptado para la ocasión. En caso de que alguno presente síntomas del coronavirus, que ha dejado en China al menos 811 muertos y más de 35.000 infectados, será inmediatamente trasladado en helicóptero al Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, a unos 140 kilómetros de Anápolis. En una nota oficial, Brasil agradeció en la víspera al gobierno chino por autorizar prontamente el aterrizaje de las aeronaves brasileñas y facilitar los trámites necesarios para la evacuación de los brasileños y sus familiares, que expresaron su deseo de volver a su país. También expresó su reconocimiento a los gobiernos de Polonia y España por la solidaridad prestada al permitir la escala de los aviones de la Fuerza Aérea, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. La Organización Mundial de la Salud decretó a finales de enero la emergencia sanitaria internacional por este nuevo virus, que presenta síntomas parecidos a los de una neumonía y que ha registrado casos en una veintena de países. En Brasil, según el último boletín del Ministerio de Salud, no hay casos confirmados, pero sí hay ocho que están bajo investigación en los estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul, Minas Gueiras, Río de Janeiro y Santa Catarina.